Que va a ser, que va a ser, que va a jamper, jamper Sexy girl, dime que va a ser, que va a ser Yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá te está lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos bebé Hey, wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor, finessa, teach you this how to keep it player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Till the sun comes up, I'll be here with you Don't lie, don't lie Got me in the mood when it just starts to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, why, why won't you behave My love won't set you up into a higher place Oh, oh, I don't think so Oh, oh, I'm happy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!